¿Cómo que no van a venir? Y yo pagué para que vinieran a cargar las maletas No sean abusadores, me parece una falta de respeto Qué mal, mal servicio, en serio Como que no se puede, si estás sola y como quieres Ese tiempo no salía, tiempo que no te veía Siento como cambió el clima, cuando te metes encima Su noche ya no son frías, de party con un par de amigas Dios lo bebe, qué rico lo mueve Se va de party, derrumba Hoy la disco se derrumba Que ahora es la primera, ya no es la segunda Se puso más dura y todo el mundo le zumba Ya no creen cupido ni en San Valentín Nuevo botiquí, directo de Medellín Lo tiene haciendo fila pa' probarlo aunque sea un chin De ese budín, todo el mundo quiere win Baby, qué rico lo mueve Sale el sol y llueve Me cambia el clima, tienes poder Un huracán categoría 9 Yo lo bebe, qué rico lo mueve Sale el sol y llueve Como que no te atreves, si estás sola y como quieres Tío, lo vienes tú Caballito La mami ya la es cansada, la es tío Cansado Harto, tú ¿Cómo vas? Coyo, mami ¿Adi? Siempre Una R porque tú tanques a miñito ahora mismo ¿Qué pasa? 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 Oye Esta galleta está buena Buenaza Pero no es más buena que la madre riquísima que la víctima Está riquísima Oye ¿Tú te imaginas un pari con esa flaca? Uff De R De R De R R de riquísima Hace tiempo no salía Tiempo que no te veía Siento como cambió el clima Cuando te me traes de encima Su noche ya no son frías De party con un par de amigas Dios lo ve y qué rico lo mueve Sale el sol y llueve Mami Traje esto pa' ti Mueve todo eso pa' mí Ponte plissi, ponte puti Me gusta su pussy rosadita como Tucci Yeah Fresita Con barrio Como me gusta a mí Detrás de ella hay varios Pero quiere mi pin Diablo baby Diablo baby Qué rico lo mueve Sale el sol y llueve Me cambia el clima, tiene poderes Un huracán categoría 9 Diablo baby Qué rico lo mueve Sale el sol y llueve Como que no se puede Si está sola y como quiere Ajá Sí señor Yeah Dylan Papi Dylan De once Jamal Jamal Jay Lee Sound sleep man Shit sound sleep Díselo nato Uh Perú, Puerto Rico Pequeño Luis Perú, Puerto Rico Y un besito de pico Y un besito de pico Только desde me